El instructor del procés, Pablo Llarena, ha remitido a los juzgados de Barcelona los informes aportados por los Mossos de Escuadra y el Ministerio de Interior sobre la fuga del expresidente catalán, Carles Puigdemont, avisando de que su contenido impide excluir la participación de otros responsables no aparentes. En concreto, el magistrado del Tribunal Supremo apunta a los delitos 408 y 451.3 del Código Penal, que castigan la omisión del deber de perseguir delitos y el encubrimiento cometido por parte de funcionarios. Para Llarena, pese a expresarse en el informe autonómico la dificultad de abordar la detención del procesado en el seno de la aglomeración de personas a la que se incorporó y pese a indicar la posible participación de tres individuos en la fuga, los informes no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detención del procesado rebelde en su tránsito hasta el lugar donde se unió a esa aglomeración de personas que le esperaban. Ni la imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance, hasta el punto de que se materializó su fuga del territorio nacional. Es decir, Pablo Llarena entiende que los Mossos de Escuadra pudieron detener a Puigdemont cuando paseaba tranquilamente por las calles de Barcelona antes de llegar al escenario que le esperaba para dar un mitin. Además, aunque entiende que durante el mitin era complicada su detención, posteriormente una vez que se bajara del escenario sí que podría haber Mossos esperándole para su detención. Es por ese mismo motivo que el juez Pablo Llarena entiende que se han podido cometer dos delitos, el de encubrimiento y el de omisión del deber de perseguir el delito. Es por esa razón que ha ordenado investigar tanto al Ministerio del Interior como a los Mossos de Escuadra y a sus cúpulas, para determinar judicialmente qué ocurrió, por qué ocurrió y quién dio las órdenes. Una investigación que dentro de unos meses nos debería desvelar si el gobierno de Pedro Sánchez, incluido el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, dio la orden para no detener a Puigdemont en Barcelona.